qué tal amigos de youtube vamos a presentar algo nuevo para mí porque quiero darle mi like y suscríbanse este es mi nuevo vídeo que bailo en este canal espero que les guste en este canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!